La idea ya la venía craneando de antes, de que salgan campeón y no se daba de que no tenía tiempo de salir a buscar un muro y bueno, el lunes después de la obtención de la copa, agarré la mañana, busqué la bici y salí a dar vuelta a la ciudad y fui preguntando, fui viendo algunos muros y bueno, el primero que me respondió fue acá el dueño de la empresa, Fernando Caula y me dijo que sí, que haga lo que quiera Yo considero que la importancia que se le da a las cosas diferentes cuando uno las hace por amor y pasión que se tiene y yo veía que Leonel, por ejemplo, todo lo que hacía y el esfuerzo que le metió a la selección para poder obtener algo y que nunca bajó los brazos, se merece algo de esto y pago o no, viste, tenía que hacerlo y bueno, no se dio que me lo paguen, lo hago gratis Me siento orgulloso por lo que hice y por lo que la gente me demuestra pero sí me gustaría que él lo vea para que él vea que la gente lo quiere y lo aprecia hay muchos que pasan por acá y gritan, vamos Leo, y tocan bocina y me felicitan y se sacan fotos, inclusive vienen y se sacan fotos con la mano así familias vienen y se sacan fotos, ¿me entendés? y es algo increíble y estaría bueno que él lo sepa porque la gente lo aprecia mucho no es todo lo que se dice en el noticiero de cómo lo vapulearon tanto la gente lo aprecia mucho a Leonel y yo creo que el día que sale campeón a Argentina muchos nos emocionamos por él nos emocionamos por él porque veíamos el hambre que tenía y esas frustraciones que formaron parte del proceso de un proceso tan largo que se le hizo pero que al final obtuvo su fruto la verdad que más argentino que eso, que la peleó siempre yo no encuentro es algo que viene a irrumpir, a transformar y a resignificar las cosas y bueno, qué mejor ejemplo que esto, ¿no? cuando uno tiene ganas y le mete mucho esfuerzo porque la verdad que, digo, la verdad acá hubo mañanas que hacía muchísimo frío y estar ahí arriba pintando o dibujando se complicaba bastante pero ya lo había tomado como un compromiso algo que quería hacer darle un regalo a la ciudad que signifique un antes y un después también en la parte artística que se lo empiece a valorar al arte por tal cual es por ahí conozco muchísimos colegas como Lucas Abrati que hace muchísimos años que lo viene haciendo y que por ahí no se les obtiene el reconocimiento merecido como que cambió un poco el paradigma de la valoración del arte antes el arte estaba primero y después todo lo que venía atrás culturalmente hablando y ahora es como que el arte ya no ocupa ninguna parte dentro de que... como que lo tienen nomás por compromiso en la ciudad y no debería ser así porque el arte causa posteridad causa trascendencia nosotros pasamos lo que queda es lo que dejamos y bueno espero que con esto también cause algún efecto así en la ciudad a ac hum o o o a o o o sz